Bueno amigos, indagando un poco por la red, buscando, hablando justamente antes para el vídeo anterior sobre Mesiño, sobre Estebao, William, he topado con una entrevista, me he topado con una entrevista que le hizo Roger Torrello en Mundo Deportivo, una entrevista muy interesante para conocer un poco más a Estebao, donde deja claro y sin ningún tipo de dudas, o sea, cero dudas, que quiere venir al Barça, o sea, no que le parece, no que le gusta, no, 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 o sea, que su sueño es venir aquí, una entrevista muy recomendable, no muy larga, que vamos a escuchar aquí en directo, así que, dale un fuerte like, suscríbete y al lío. ¿Qué tal amigos, amigas? Espero que estéis muy bien, el otro día hicimos un vídeo reaccionando un poco a la primera entrevista de Víctor Roque, siendo ya futbolista del Barça, creo que os gustó bastante, así me lo habéis hecho saber, creo que el tema a día de hoy es si vendrá o no vendrá Mesiño, si vendrá o no vendrá Bergwald, si podremos fichar algún día alguna joven promesa, aparte de Víctor Roque, sobre todo con este brasileño que hay muchísima ilusión y, como os decía, me he topado con una muy buena entrevista el compañero Roque Torelló en Mundo Deportivo al chico hace muy, muy poco, donde, o sea, es que no cabe ningún tipo de dudas, está su padre presente, está su agente presente y está Roque Torelló y el chaval no duda, no titubea, no dice nada. Vamos a escuchar a Mesiño, conocido como Mesiño, aunque ya veréis que dice en esta entrevista mismo que como más le gusta que le llamen es por su nombre, que prefiere que le llamen Estebao más que Mesiño. Vamos. Un poco más de Estebao. Lo primero, nervioso, en pocos días vas a disputar el Mundial Sub-17 en Indonesia con Brasil. Es cierto. ¿Qué expectativas tienes? Es una expectativa muy buena que yo estoy preparando bastante para llegar a mi máximo, dar mi mejor y ayudar a la equipo, si Dios quise, a llegar al título de campeón del mundo. ¿Cómo se gestiona, cómo lleva uno que con 16 años haya equipos como los que mencionaba ahora, PSG, Manchester City, Barça, estén fijándose en ti? ¿Cómo lo llevas eso teniendo solo 16 años? A veces es un poco difícil explicar porque es muy bueno saber que estos grandes clubes tienen interés en mí, pero yo intento enfocar al máximo en mí, en la mejora de mi fútbol, para intentar hacer lo mejor para poder llegar a estos clubes y desarrollar cada vez más, y si Dios quise, ser el mejor del mundo. Dice que procura que eso no le quite mucho un poco de lo que él viene en su trayectoria, que no quiere que eso le desestabilice, que sí que sabe de estos grandes clubes que es una realidad y que vive con ello, pero que intenta que eso no interfiera en su día a día. Recordad que Estebao es escasamente, o sea, es un crío, tiene 16 años, tiene que cumplir 17 y en caso de fichar por el Barça llegaría en 2025 porque, pues repito, es un niño. Así que, bueno, pues a esa pregunta responde como un adulto en vez de como un crío, ¿no? Bueno, está bien el Chelsea, el PSG, el Barça habla aquí como si fuera cualquier equipo y están hablando de los más grandes de Europa. Han podido ver, porque les hemos puesto el vídeo, tus mejores imágenes, tus mejores jugadas, pero, ¿cómo te definirías tú? Ah, lo más me sueldo Messi, que es un cara que me sueldo bastante ver los vídeos de él. ¿De qué es demasiado compararlo con Messi? ¿Así está cierto? ¿Y es eso? ¿Te gusta...? Uh, le cuesta, pobrecito, le da bastante vergüenza. Dice que compararlo con Messi es demasiado para él, que es cierto que es su ídolo, pero que es demasiado y se ha quedado como cortado un poco ahí, ¿no? No sé, solo driblar o marcar gol, dar pases, que es lo que más te gusta del fútbol. Sí, yo gosto bastante de dar asistencia, hacer gols, driblar dentro de campo, pero lo más importante es que yo tento ayudar a mi equipo de todos los jeitos, puede ser dando asistencia o haciendo gols, ganando, está bueno. Dice que sí, que regatear, que marcar goles, hacer asistencias, pero que al final en el fútbol lo que hay que es ganar, y que es lo que quiere siempre es ganar. No es que yo sepa portugués, que os quede bastante claro, ahora vais a pensar que soy portugués o brasileño, sencillamente que lo entiendo un poco, y aparte creo que vosotros también lo podéis entender bastante bien. Se entiende bastante bien. Siempre has jugado más a la derecha, ahora puedes jugar un poco más centrado, te ves jugando en varias posiciones del ataque, ¿dónde estás más a gusto? Esta es una de las dudas que tenemos en el barcelonismo, porque la derecha juega la minya mal. Sí, yo gosto de jugar, yo juego más a la derecha, pero siempre por la dificultad, por el medio, donde yo me siento más confortable, me siento mejor para jugar, donde yo tengo más espacio para llevar a la derecha, tanto para la izquierda, y allí donde yo siento más fluencia de jugar libre. Dice que no tiene un puesto fijo, que a él lo que le gusta es sentirse libre, que le da igual jugar a la derecha, a la izquierda o en el centro, que a él lo que le gusta es encontrar donde hay más espacio para poder realizar todo su fútbol. No sé si os estáis flipando como yo, pero entiende perfecto el castellano. Es cierto que, como os digo, el portugués justamente no es un idioma muy lejano al nuestro, pero estoy flipando bastante, como que no hace ni el intento de decir, háblame lento, no, no, no. O sea, enseguida entiende bien el español. No sé si es que estará estudiando o no. Ah. No sé si eres de ver los partidos del Barça, no sé si por horarios puedes verlos, si te gusta ver los partidos del Barça. Sí, con certeza. Yo veo la mayoría de los Jogos del Barça, son grandes fans del club. Yo veo casi todos los Jogos deles y tengo gran admiración por varios jugadores que están ahí jugando y espero que ya están ahí también. Cuidado aquí la primera perla que suelta, ¿eh? Siempre veo los partidos del Barça, siempre que puedo por horarios, porque soy un gran fan del club desde pequeño. He crecido viendo jugadores que han jugado allí y me gusta mucho ver los que están jugando ahí. Ojalá algún día. Cuidado la primera que suelta, pero cuidado que sigue, ¿eh? Ahora, en tu posición natural, en el Barça, hay un chico solo de 16 años como tú, que es Damien Jamal. No sé si lo has podido ver y si crees que por tu forma de jugar los dos podríais encajar perfectamente en el mismo equipo. Sí, claro que lo veo. Sé que es un Jogos del Jogos, muy talentoso, ya he visto varios vídeos de él y quién sabe a lo mejor podemos hacer una dupla en el futuro. Dice que sí que lo ha visto, que le ha sorprendido mucho que siendo tan joven también como él, ¿no? Sea tan talentoso y que sobre la posición, quién sabe y que ojalá en algún futuro sean la dupla. Perfecto. No sé, claro, desde que empiezas, bueno, sales del Palmeiras, cruceiro, luego vuelves al Palmeiras, ha pasado todo muy rápido en tu vida, que es cómo se digiere esos cambios y sobre todo las expectativas que se generan alrededor tuyo. Sí, el Palmeiras tiene me ayudado bastante nisso. El Palmeiras siempre tiene me acompañado, siempre me ha orientado muy bien a controlar las expectativas y ellos me forman... Habla de su familia, de que su familia le ayuda a controlar las expectativas. El Palmeiras tiene me ayudado bastante y tengo que agradecer a ellos. Y que está agradecido tanto a Cruceiro como a Palmeiras. Una de las cosas... Bueno, tu referente, tu principal referente, siempre ha sido Messi. Sí, siempre fue él, que yo me inspiro bastante. Vejo los vídeos de él diariamente, es un cara que me inspiro, como pensó también, que él es un Messi, ¿no? No tiene como explicar con palabras, porque todo lo que él hace es fenomenal, él tira la cueva de la cartola. Yo siempre intento producirlo en campo también. Ojo, porque es brasileño y reconoce que su máximo ídolo desde siempre es Messi, que siempre lo imita, que está todo el día viendo vídeos suyos para intentar asemejarse al juego y también como persona. Dice que es inexplicable describir con palabras lo que significa para él Messi. No había visto nunca de un brasileño esto. Puedes decir que te gusta Messi, pero seguramente no, Ronaldinho, Pelé, yo qué sé. Dice que su máximo ídolo es Messi. Sorprende, ¿no? Porque siendo la rivalidad que hay entre Brasil y Argentina, que un brasileño se fije en un argentino, pero cuando estamos hablando de Messi no hay rivalidades. No, no veo como rivalidad, si yo veo él como un espelho mismo para mi fútbol. Rivalidad yo no veo porque yo veo él como un jugador, no como argentino y yo sé que él tiene mucho para dentro para el fútbol. Dice que lo veo como jugador. Estamos hablando de Leo Messi para los que no hemos visto jugar a Pelé o no hemos visto jugar a Cruyff, es el mejor jugador de la historia. No sé si sueñas también en poder llegar a alcanzar las cuotas que ha conseguido Leo Messi. Claro, creo que es muy difícil porque no es imposible, pero quién sabe seguir los pasos de él. Son difíciles, todo lo que él conquistó, todo lo que él está conquistando, pero si Dios quiser podemos llegar a un día. Que si Dios quiere, sí, pero vamos, que es imposible. Al margen de Messi, ¿hay algunos jugadores que te gustan? Mira, más jugadores le pregunto ahora. ¿Cuáles son los jugadores que más te gustan de ahora mismo del fútbol? En fútbol también gosto mucho de Neymar, que es un brasileño también, que fue uno de los mejores del mundo hoy también y también me siente mucho en él, en ver los vídeos. Él es demais, Neymar. Aparte de Messi, dice que se fija mucho en Neymar también, que evidentemente marcó una generación de jóvenes en Brasil y que han crecido viendo vídeos suyos e intentando imitarlo. Ahora pronto, si todo va bien, en enero llegará un compatriota tuyo, uno más. Vito Roque. Vito Roque. No sé qué opinión tienes de él y si te gustaría coincidir con él también en el Barça. Sí, estoy muy feliz cuando Víctor fue para allá. Es un hombre que también me gusta mucho de él. Son amigos. Sí, y a gente ya jugó juntos ya. Fiqué muy feliz por él y quién sabe a gente jugó juntos un día en Barcelona. Dice que son amigos que ya le felicitó en su día y que está muy feliz porque sabe que Víctor ha cumplido su sueño y que ojalá, que quién sabe, que ojalá un día puedan jugar juntos también en el Barça. Muy bien. Háblanos más de quién es Estebao. No sé, ¿cómo es tu día a día? ¿En qué consiste un día en la vida de Estebao? El día de Estebao es acordar cedo. La mayoría de los treinos son de mañana. Treino por la mañana. Una de tarde yo estudio. Estudio a la escuela. Y también estudio mi inglés. Estaba aprendiendo inglés. ¿Y fuera del fútbol hay algún hobby que te guste? Yo juego más videojuegos. Videojuegos yo gosto. Le gusta mucho jugar al FIFA y a la consola, dice. Yo gosto mucho. FIFA. FIFA, eso. Siempre estoy jugando FIFA allí. ¿Y hay, no sé, alguna afición fuera de lo que es el videogame compartir con la familia? No sé, un rodillo, comer rodillo. ¿Cuál es tu comida favorita, por ejemplo? Mi comida favorita yo gosto más de un arroz, un feijón, una carne allí también, que es bien saludable también. Yo gosto de estar con mis familiares también. A veces no un tiempo entero. Entonces, todo el tiempo que estoy aquí en casa, el tiempo libre... Le gusta estar con su familia en el tiempo libre. Importante también esto. nos habéis abierto las puertas de vuestra casa. Aquí está tu padre vivo, tu mamá, tu hermana, tu agente. No sé, lo que transmite es que estás muy bien aconsejado. ¿Qué consejos te han dado para transmitir esa imagen de ser una persona con los pies en el suelo? Siempre me da un consejo de mantener el pez en el chão, de respeto, no querer achar que soy lo mejor que ninguém, porque en la vida a gente puede estar encima, a gente puede estar debajo un día, entonces siempre intento meter las técnicas conmigo para me mandar los pies en el chão, tener respeto, humildad, siempre y todo para llegar a los mejores del mundo. Dice que siempre ha estado muy bien aconsejado por su agente y por su familia y que siempre le han explicado y él entiende que es así también, que hay que ser, trabajar desde el respeto y la humildad para llegar a ser uno de los mejores del mundo y que no entiende otra manera de hacerlo que no sea así. Sí que es cierto que os voy a decir que con 16 años me llama mucho la atención la madurez que demuestra al menos, o sea, no estoy diciendo que sea súper maduro, no lo conozco, pero aquí demuestra un saber, o sea, con 16 años saber estar cómo responde, no mira en ningún momento a su padre ni para mirar aprobación, o sea, contesta sólido, no sé, me está sorprendiendo mucho lo maduro que es, también es cierto que allí en Sudamérica por desgracias a veces y también por situación, ¿no?, contextual y política y de sociedad, los chavales crecen antes mentalmente, pero me llama mucho la atención, de verdad. Ahora te haré un test rápido. El sueño, tu mayor sueño por cumplir, ¿cuál sería? Mi mayor sueño hoy desde criança es jugar en Barcelona, que es uno de los mayores clubes del mundo, desde criança, desde nací viendo Barcelona jugar, nací viendo Neymar, Suárez y Messi jugando en Barcelona, ese es un sueño que tengo. Tu mayor sueño en la vida, ¿cuál es jugar en el Barça? He crecido viendo a Messi, Suárez y Neymar y mi mayor sueño es jugar en el Barça y se queda tan pancho el tío. Estoy alucinando, macho, alucinando. Si te tuvieras que poner una cifra de goles en una temporada, ¿tienes alguna cifra en la cabeza que te gustaría alcanzar? Creo que llegué a unos 60 y por ahí. Profesionalmente, sí. Más o menos 60 y por ahí. ¿Un sitio que te gusta ir para ir de vacaciones? Siempre tengo que dar un espacio para mi ciudad, Franca, que es donde están todos mis padres. Y yo tengo que ficar más con la familia porque a la mayoría del tiempo fico longe de ellos, entonces en las férias yo siempre busco ir para allá, pasar un tiempo con la familia, aliviar la cabeza y tener que ficar bien. ¿Una ciudad que te gustaría conocer? Barcelona. Lisboa. Muy bien. ¿Un jugador con el que te gustaría jugar? ¿Gracias de jugar? Directamente. ¿Puedes hablar del Brasil también? Dudu de Palmeiras. ¿Gracias muy a jugar con él? Es una inspiración para mí también. Veo él jugar aquí bastante. Dudu de Palmeiras. Le gustaría. Te iba a decir una película, pero los chicos de ahora sois más de series. ¿La serie que más te haya gustado? ¿Serie? ¿Un filme? Estoy viendo Lupin ahora. Lupin de Netflix. Yo también la estoy viendo con mi chica. ¿Hasta ahora tu mejor amigo dentro del fútbol? ¿Quién es? ¿Mejor amigo? Tengo muchos amigos, muchos compañeros de aquí. Gosto de todos ellos. Perfecto, pues hasta aquí la entrevista. Dice que no quiere jugársela con nada de un nombre, pobre chaval, porque tiene muchos compañeros y que se lleva muy bien con todos ellos. Mesiño, Esteban William. Madurez, sencillez y humildad. Aparte de talento a raudales. No sé qué te parece a ti aquí abajo en los comentarios, como siempre te voy a estar leyendo. Déjame un fuerte like, suscríbete y nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias. Gracias.